En esta partida conocerás al mayor experto mundial contra la variante berlinesa en la apertura española. El jugador con mejores números contra esta, la línea más sólida de la Ruy López. Toma lápiz y papel y ve tomando nota de todo lo que este genio hace contra esta muralla negra. Ronda número 4 de la Sinkil Cup 2019 y se enfrentan con piezas blancas el gran maestro de los Estados Unidos y número 2 del ranking mundial Fabiano Caruana versus piezas negras el gran maestro de Armenia Levon Aronian, un jugador que se caracteriza por su simpatía, carisma y creatividad en el tablero. Comencemos. Abre la partida Fabiano Caruana con e4, apertura del peón de rey e5 por parte de Levon Aronian, caballo f3, caballo c6, alfil b5, apertura española, también conocida como Ruy López. Las negras juegan caballo f6, planteando Aronian la berlinesa, la variante más sólida y difícil de doblegar en la apertura española. Sin embargo, Fabiano Caruana es el gran maestro con mejores resultados contra la berlinesa. ¿Será capaz de doblegarla otra vez en esta partida? Ya lo veremos. No olvidar que Aronian viene inspirado luego de ganar el Grand Chess Tour en San Luis. Continúa la partida d3, lo que se conoce como la anti-berlinesa y se le llama así porque evita el orden principal y medio tablífero a base de enroque, caballo por e4, d4, caballo d6 atacando al alfil, alfil por c6, d por c6, d por e5, caballo f5, dama por d8 jaque y rey por d8. Aunque vale la pena mencionar que el propio Caruana también ha derrotado a las negras en esta variante y entre alguna de sus víctimas se encuentra el propio campeón del mundo, Magnus Carls, en el cual perdió dos veces esta misma posición con negras ante Fabiano en los años 2014 y 2015. Un genio el Fabi. Así es que bueno, no quiso entrar en la variante principal siendo que también ha ganado bastante contra ella, decide jugar d3, quiere lucha, damas en el tablero y todo ello, ¿verdad? Alfil c5 entonces por parte de Aronian, c3, enroque, enroque, torre e8, d4 y el termómetro vemos que no le da la razón a la elección de Fabiano. En realidad lo que más se juega acá es caballo pd2 con maniobras típicas de la Ruy López, variante principal o la italiana con torre e1, caballo f1 y luego alfil e3 o caballo g3. Con lo jugado de la partida, el directo d4, Caruana va al choque, a la confrontación directa, quiere agredir desde el comienzo y eso es siempre digno de valorar. Entonces juega d4. Alfil b6, buena elección de Aronian. Pasa que en caso de un e por d4 esto brindaba automáticamente ventaja a las blancas tras c por d4, alfil b6, e5, caballo d5 y las piezas negras no estarían del todo bien situadas, además de contar con una clara desventaja de espacio, ¿verdad? Entonces lo jugaba la partida de manera correcta por parte de Aronian, alfil b6, Caruana d5 y esto es una novedad, pues no existen partidas en la base de datos con esta jugada de d5. Así que, como siempre, estos grandes maestros de élite muestran en estos torneos toda la preparación de aperturas de sus laboratorios caseros. Bueno, se amenaza al caballo, así es que este debe retirarse, caballo e7, caballo por e5. Las blancas ganan un peón, pero las negras recuperarán rápidamente esto tras caballo por e4. Y ahora dama f3, atacando simultáneamente al caballo y al punto de f7. Así que el caballo tiene dos retiradas razonables y Aronian escoge caballo f6. Caballo d6 también era posible, pero es algo extraño pensar cómo desarrollar al alfil de casillas claras aún en su casilla de inicio c8, ¿verdad? Así es que caballo f6 luce más natural. Y ahora d6, buena jugada de Caruana. Seguro que su preparación casera incluía este movimiento. Es un sacrificio aparente de peón, pero a cambio de restar movilidad al enemigo, el cual tiene varias piezas encerradas. Ahora, noten el reloj de Aronian y cuántos minutos demoró en realizar el segundo movimiento luego de este golpe psicológico. Quise decir el siguiente movimiento, no el segundo movimiento. Noten el reloj de Aronian. Tiene una hora, 58 minutos, 23 segundos. ¿Y cuánto pensó para hacer lo siguiente? C por d6. Una enormidad de tiempo, ¿verdad? Más de 15 minutos, casi 20. Tuvo que reflexionar tras el sacrificio sencillo de peón, pero potente de Caruana, ¿verdad? Increíble. Como una preparación casera puede llevar a sorprender al oponente. Caballo c4 entonces por parte de Fabiano y ahora d5 león regresa al peón de ventaja a cambio de poder desarrollar rápido sus piezas. Caballo d6 atacando a la torre. Esta se quita. Torre f8. Alfil g5. Caballo e4. Caballo por e4. D por e4. Dama por e4. F6. Una jugada de apariencia fea que debilita enormemente la diagonal a 2 g8, pero que a la vez es necesaria. Resulta que como se estaba atacando al caballo era necesaria y en caso de un torre e8 entonces seguiría alfil d3 con amenaza de mate en dos movimientos. Así es que f5, pero ahora dama f3 y la presión sobre el caballo clavado de e7 y del débil peón de d5 más la falta de desarrollo en general de las negras hubieran concedido de darse esto una ventaja importante a las blancas. Desde allí entonces que f6 era necesaria, aunque claramente se debilita una gran diagonal, ¿verdad? Alfil e3. D5. Dama f3. Caballo g6. Caballo a3. El caballo pretende volver al centro vía c2. Alfil c7. Torre a d1. Las negras tienen un peón aislado d, el cual por supuesto es un objetivo de ataque para las blancas. Si analizamos rápidamente la posición, veremos que las negras cuentan con dos debilidades. El peón aislado central y un enroque debilitado, el cual presenta una casilla débil como f7. Cuando hay una debilidad en nuestra posición es más sencillo defender. Cuando son dos debilidades, la tarea ya se complica. Caballo e5. Dama e2. A6. Alfil a4. Alfil g4 con amenaza a dos piezas. Así es que única. F3. Alfil e6. Alfil b3. Torre e8. F4. Caballo c6. Dama f3. Alfil b6. Caballo c2. Ahora, lo ideal es poner un caballo bloqueador delante del peón aislado. Así se evitaría su potencial de avance en el tablero. Es otro concepto estratégico importante a considerar. Sin embargo, la batalla en esta partida hará que las cosas vayan un poco diferente a todo lo que acabo de decir. De hecho, el peón aislado ya no tiene defensa posible y por tanto se captura. Caballo a5. es lo que juega Aronian. Y bueno, mencionar que caballo e7 para defender al peón aislado sería algo pasivo, ¿verdad? Entonces, el negro decide jugar caballo a5 por algo más de actividad. Alfil por d5. Las blancas consiguen el peón de ventaja que tanto estaban buscando. Cae el débil peón aislado. Caruana dando una clase magistral de cómo jugar contra un peón aislado. Alfil por d5. Torre por d5. Alfil por e3. Jaque. Caballo por e3. Dama b6 clavando al caballo y tocando en b2. Torre d3. Caballo c4. Triplicando la presión sobre el caballo d3. ¿Qué hacer para mantener la ventaja con blancas? Bueno, Caruana juega dama d5 jaque y esto soluciona la situación de pasividad en la que se encontraba de manera momentánea. Este jaque solo ha sido posible gracias al peón avanzado de f6 de las negras, el cual permitió esta debilidad posicional. ¿Recuerdas que te lo avisé hace varias jugadas atrás? Siguió la partida rey f8. Dama por c4. Torre por e3. Torre por e3. Dama por e3 jaque. Rey h1. Torre d8. H3. Siempre es importante crear una ventana de escape para el rey. b5. Dama c6 tocando en a6. Dama e2. Torre f3. Dama por b2. Dama por a6. H5. Rey h2. H4. Dama a7. Rey g8. Dama e7 atacando a la torre. Dama d2. Torre e3. Dama d6. Dama e4. Dama d5. Dama b4. Por supuesto, Caruana no quiere simplificaciones y juega a ganar. Torre c8. Y esta es una imprecisión que solo favorece que las blancas continúen progresando en la posición. Entonces, la jugada dama f5 buscando tal vez un torre de 3 y con la idea de depilar peones blancos o en su defecto eliminándose las torres permitiría a las negras apelar a moler a jaques al rey blanco consiguiendo alguna tabla por hacke perpetuo, por ejemplo. Así es que dama f5 tenía un poco más de sentido. Torre c8 imprecisa y viene este a4 que busca eliminar a un posible contendor de nuestro, o más bien del peón c de Fabiano. Nuestro digo yo, me estoy identificando, pero bueno, el peón c de Fabiano estaría topando un poquito con el peón b de las negras. Y esta jugada es, digamos, con idea de desaparecer al peón negro. De esa forma, el peón c de las blancas tendría mayor potencia. ¿Qué es lo que juega ahora Levon Aronian? Dama c5. Y mira el termómetro, por favor. Esto es un error increíble por parte del gran maestro armenio, aunque se explica por el factor del tiempo. Si te fijas en su reloj, solo le quedaban segundos. Entonces, bueno, para efectos educativos, para nada criticando al genio de Aronian, pero para efectos divulgativos, educativos, decir que algo correcto hubiera sido b por a4 y se hubiera resistido un poco más. Las blancas tal vez, apretando y apretando, ganaban la partida, pero era más difícil el poder, de alguna forma sacar ventajas en una posición así. Entonces, con dama por c5, perdón, dama c5, que es un error. Aquí se responde con un truco táctico sencillo. Torre e8 hakes y ahora torre por torre, se cae la dama negra, ¿verdad? Así es que el rey se debe retirar. A h7, f7 es indistinto. Aronian decide jugar rey h7, torre por c8, dama por c8, a por b5. Y ahora las blancas cuentan con dos peones pasados libres. La partida está ganadísima para Fabiano Caruana. Continúa esto con dama f5, b6, dama d3, c4, dama g3 jaque, rey h1. Las negras ya no tienen más jaques por hacer y sus posibilidades de contrajuego, por tanto, se han agotado por completo. Siguió la partida dama d3, c5 y ante esto Levon Aronian abandona la partida. No hay caso con hackear ahora a través de un dama d1 jaque debido a rey h2 y se acaban los jaques. Y si ahora dama d8 pensando en que se pueden frenar los peones, sencillamente b7 acaba la partida. El peón c llegará a acompañar a su compañero de la columna b y listo. Coronación sencilla. Fabiano Caruana sigue demostrando que es el mayor experto mundial contra la berlinesa en la apertura española y sigue cosechando víctimas en esta apertura, siendo su presa hoy el genio de Levon Aronian. Vayamos a ver la tabla de posiciones una vez acabada la cuarta ronda. Bueno amigos, aquí tenemos la tabla de posiciones donde Fabiano Caruana se pone de líder con este triunfo junto a Vichy Annan. Recuerden que Vichy Annan logró el triunfo ante ese error tremendo de Ian Neponiachi y Caruana derrotando a la berlinesa. Entonces, permite que estén ambos en el primer lugar. De resto, todos los jugadores han hecho tablas. Carlsen, por ejemplo, 4 tablas. Ding Liren, 4 tablas. Anis Giri, 4 tablas. Bachelard, 4 tablas. Puras tablas prácticamente es porque el nivel es espantosamente brutal y estos jugadores cometen muy pocos errores. De ahí entonces el resto de la tabla. Aquí en pantalla también a la derecha tienes los resultados de la cuarta ronda. Y bueno, ya se está jugando la quinta, así es que mantente atento, puesto que probablemente subiré la partida más trascendental de la quinta ronda una vez acabe esta. Dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del vídeo y como siempre agradezco a aquellos suscriptores que apoyan al canal con una donación. Un abrazo y se cuidan. Chao, chao. Suscríbete al canal y activa la campana para recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo vídeo o directo en nuestro canal. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal y activa canاد!